Salta, Jujuy y Formosa Mi cariño Con amor Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me voy Aunque eres mi necesidad Te dejo Eres eso de que te olvide Oh, no sé Tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo Tatuajes sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me es un vicio, ve tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón me marcho Víctima de un alter eco me voy Con otro amor el corazón me marcho Seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar en tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí